Yo creo que eso fue una bendición, porque desde muy niño, del vientre de mi madre, mi papá era músico y rumbero, y convivía ahí, yo convivía con eso, las personas iban y decían macho, no sé, para tocar aquí, no sé, para huarachar un pedazo, y yo desde muy niño, oyendo, la rumba, la clave, yo por cinco años ya estaba tocando clave. Porque ahí los discos, antiguamente había unos discos, unos tocadiscos, eso así, eso es del tiempo, yo estaba niño cuando eso, pero me acuerdo, me acuerdo como si fuera ahora mismo, y también mi papá me cogía y me llevaba para la rumba, y me sacaba, y me enseñaba, entonces eso me lo iba guardando, siempre fui una persona penosa también, ahora que estoy un poquito más relajado, y me veo con los compañeros, pero siempre fui yo y yo iba para los solares, hay veces yo me escababa también, me escababa porque me escababa, y con los amigos y mi papá por detrás, me decían, no machito, un cajón, y yo hacía así, con la escuela y... Los cajones son música avant-tú, entonces se toca para los muertos, cajones espirituales, que se tocaban mucho, y ahora por hoy también se tocan también, ahí, ahí tocando, y en el fuego... Gracias. 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 Gracias.